¡Combate libre! ¡Rápido, rápido! José Ángel, patea arriba ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Diego, cambia de lugar con él ¿Quién ya me vuelve acá? ¿Nadie? ¡Levanta la mano aquí y ya me vuelve acá! ¡Nada más ellos! ¡Nada! ¡Vamos! 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 ¡No se empuquen, Diego! ¡No empuñen! ¡Ganlo, patea! ¡Ganlo, patea! ¡Ganlo, patea! ¡La cabeza, la cabeza! ¡Gira, gira! ¡Ahí! ¡Ganlo, patea! ¡No empuquen, patea arriba! ¡Arriba los dos, a la cabeza! ¡Patea los dos! ¡Pega la cabeza, arriba! ¡Repite! ¡A la cabeza! ¡Ah! ¡Bien! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!